capítulo número 4 lo que el hombre más teme puede hacer que el ciclo alienante siga girando en el capítulo 2 mencioné que muchos esposos interpretan la crítica como desprecio y el desprecio es algo que los hombres no manejan bien las esposas deben comprender que sus esposos no son ni la mitad de grandes y fuertes e inmunes a ser lastimados de lo que parecen una mujer puede verse como una gotita tierna de rocío y a su hombre como un oso fuerte y grandote que debería poder absorber cualquier clase de trato rudo un tipo enorme se quedó pasmado ante el ataque de su esposa y le dijo tú me odias frustrada respondió cuando grito te odio debería saber que no te lo digo en serio mides casi dos metros y pesas 260 libras santo cielo lo que hago lo hago porque puedes aguantarlo la verdad es sin embargo que muchos hombres no pueden aguantarlo no importa cuán grandes sean físicamente emocionalmente son vulnerables a lo que suena como desprecio el temor que los hombres tienen a ser despreciados se dramatiza en el primer capítulo de esther cuál era el temor que las esposas comenzaran a desdeñar a sus esposos y a desobedecerles el resultado el menosprecio y el enojo de las esposas hacia sus maridos no tendría fin en todo el territorio del reino veamos esther capítulo 1 versículo 18 esto no es para justificar el temor del varón al desprecio ni en el libro de esther ni en ningún otro lado pero así como las mujeres temen no ser amadas los hombres temen no ser respetados el anhelo y la necesidad de los esposos es que sus esposas les den honor y respeto subtítulo número 1 el conflicto hace que la mayoría de los hombres no se sientan respetados cuando una empresa estadounidense realizó un sondeo nacional sobre las relaciones hombre-mujer tuve la oportunidad de contribuir con una pregunta que se le hizo a una numerosa muestra representativa de hombres la pregunta decía aún en las mejores relaciones suelen surgir conflictos sobre situaciones cotidianas en medio de un conflicto con mi esposa otro significativo es más factible que en ese momento sienta dos puntos a que mi esposa otro significativo no me representa b que mi esposa otro significativo no me ama como era de esperarse el 81.5% eligió a que mi esposa otro significativo no me representa la encuesta corrobora lo que ya había descubierto durante mis años de trabajo con parejas casadas los hombres necesitan sentir que son respetados durante el conflicto más de lo que necesitan sentirse amados como ya mencioné en lo profundo los hombres saben que sus esposas los aman pero no están muy seguros de que los respetan quizás es por eso que la amplia mayoría favoreció la respuesta a sobre la b cualquiera sea la razón durante un conflicto marital es claro que los hombres dan mayor valor al hecho de sentirse respetados que al de sentirse amados muchas mujeres no pueden entender esto porque siguen en sintonía con la longitud de onda del amor virtualmente todas las mujeres que he conocido aconsejado estarían dispuestas a decir solo quiero a alguien que me ame que me haga especial que me haga sentir que soy lo más importante de su vida nadie esgrimaría estas palabras para acusar a la mujer de ser una prima dona o una ególatra pero cuando un hombre dice que necesita ser respetado a menudo se le tilda de arrogante especialmente en nuestra cultura pero es asombroso lo que sucede cuando una mujer muestra respeto y admiración al hombre sólo recuerde sus días de noviazgo durante el cortejo la mujer quizás pensaba que lo que motivó a su hombre a pedirle matrimonio era el amor que ella le tenía después de todo el amor era lo que le movía a ella de hecho su amor era inmenso no hay dudas acerca de eso pero más de lo que ella advirtió fue su admiración íntima y única lo que ganó el corazón de su hombre como dice el viejo dicho todo hombre hace lo que hace por la admiración de una mujer cuando salían de novios ella se convirtió en esa mujer y él se arrodilló para proponerle casamiento él tenía profundos sentimientos de amor hacia ella sentimientos que surgían de la seguridad de que ella lo respetaba y lo admiraba ella había tocado una fibra sensible en lo profundo de su interior que literalmente impulsó su vida entonces como la impulsa hoy creo que los hombres consideran el respeto y el honor como valores iguales mi experiencia como hombre y la que he oído de otros hombres me dice que en nuestro territorio tenemos un código de honor y si no vivimos de acuerdo con dicho código estamos en serios problemas desde nuestra niñez hemos aprendido que hay ciertas cosas que simplemente no se hacen y que hay ciertas cosas que simplemente no se dicen una mujer habla a su esposo en el hogar de una manera en que un hombre jamás le hablaría él no puede creer que ella pueda llegar a ser tan agresiva tan irrespetuosa el esposo a menudo apartará la vista deseoso de abandonar la discusión y seguir adelante no quiere hablar de eso porque porque se siente rodeado e intimidado por el semblante sombrillo las emociones negativas y las palabras combativas de su esposa todo esto lo fastidia y lo provoca entonces se retira para él eso es lo honroso subtítulo número 2 es usted una persona crítica u obstruccionista de acuerdo con la amplia investigación del doctor gottman el 85 por ciento de los esposos finalmente se valdrán de técnicas obstruccionistas con sus esposas durante el conflicto para un hombre la tensión se incrementa más rápido porque su presión sanguínea y su ritmo cardíaco se elevan y permanecen altos durante más tiempo que los de su esposa durante estos cruces de palabras la crítica negativa de una esposa puede abrumar al marido y él tiene pocas ganas de lidiar con eso la esposa cree que tales intercambios potencialmente pueden aumentar el amor entre ellos y el ritmo cardíaco de ella no se eleva el esposo por otro lado ve ese intercambio como una discusión en la que él está propenso a perder el respeto y esto acelera su ritmo cardíaco en el intento por tranquilizarse el esposo usará técnicas obstruccionistas se quedará callado no dirá nada o se retirará para estar solo si se le pregunta por qué se retrae el esposo dirá estoy tratando de no reaccionar la esposa quizás vea esta actitud de su esposo como desamorada pero él no lo ve así él simplemente está intentando hacerlo honroso y respetable pero su esposa piensa que él la está rechazando como podría querer apartarse y retraerse cuando lo único que ella hizo fue hacerle una o dos críticas de poca importancia goldman afirma tales interacciones pueden producir un círculo vicioso especialmente matrimonio con altos niveles de conflicto cuando más las esposas se quejan y critican tanto más los esposos se alejan y se retraen cuanto más los esposos se alejan y se retraen tanto más las esposas se quejan y critican goldman agrega que si una esposa se torna agresiva y desdeñosa el matrimonio corre serio si el ciclo no se detiene probablemente terminarán divorciándose subtítulo número 3 cómo resuelven las mujeres los conflictos entre ellas mi experiencia en el aconsejamiento de cientos de matrimonios a lo largo de los años confirma que en efecto los esposos son por lo general obstruccionistas magistrales sus esposas por supuesto son usualmente las criticadoras las confrontadoras las que quieren poner las cosas sobre la mesa y resolverlas hay esposas que a veces son obstruccionistas pero en mi experiencia están dentro de la minoría mi opinión es que cuando una esposa recurre a la obstrucción es porque ha perdido la confianza en que su esposo oirá su corazón ella anhela concentrarse pero ha perdido la esperanza mientras que el corazón de él puede estallar de enojo el de ella permanece lento y constante porque está destrozado en la mayoría de los casos una esposa que esté enamorada de su marido intentará acercarse cuando no se sienta amada por ejemplo es el primer año de casados y él ha llegado tarde a cenar dos veces seguidas sin avisar ella se dice a sí misma esto está mal cómo puede ser tan insensible estoy última en su lista de prioridades qué actitud tan desamorada instintivamente procede a decir lo que ella cree que es lo amoroso cuando él entra por la puerta necesitamos hablar necesitamos hablar ahora mismo por favor siéntate y hablemos al acercarse el esposo de esta manera la esposa está usando el mismo método que usaría con su mejor amiga cuando las mujeres tienen conflictos una con otra por lo general ambas verbalizan sus sentimientos comparten lo que tienen en su corazón porque saben instintivamente que eso conducirá a una reconciliación en algún punto una de ellas dirá bueno yo estuve mal después la otra dirá no yo también me equivoqué me perdonas y la otra dice sí por supuesto te perdono realmente lo siento entonces se abrazan derraman unas lágrimas y muy pronto están riendo de nuevo eso es lo que llamo llevar las cosas al punto de partida infortunadamente las mujeres piensan que este método dará resultado con sus esposos al igual que con sus mejores amigas cuando surge un problema y percibe falta de amor la esposa instintivamente se acerca a su esposo para compartir sus sentimientos su meta final es que ambos se pidan perdón y después se abracen esta es la forma en que ella mantiene su matrimonio al día un valor muy preciado para ella su corazón anhela resolver las cosas y reconciliarse su esposo le importa más que cualquier otro adulto sobre la tierra en verdad su confrontación es un cumplido ella piensa o si él pudiera ver mi corazón porque se aleja de mí lo que por lo general la esposa no ve es que existe una gran diferencia entre su mejor amiga y su marido una esposa siempre será más sentenciosa hacia su esposo que hacia su mejor amiga se siente libre para hacerlo porque como su amada compañera parte de su misión en su mente es ayudar a convertirlo en un hombre amoroso ella sabe que si puede poner sus críticas sobre la mesa él puede cambiar y si él cambia y se convierte en un hombre un poquito más amoroso ella sabe que lo amará más subtítulo número 5 la autoimagen de una esposa puede depender de la aprobación de su esposo la esposa típica tampoco se da cuenta de que su autoimagen a menudo descansa en lo que ella cree que su esposo piensa de ella este no es el caso con una mejor amiga la opinión que su mejor amiga tiene de ella es importante pero no tan vital como la de su esposo asimismo la relación matrimonial a diferencia de la relación con una amiga es un tema de discusión continua entre ella y otras mujeres cada una quiere contar a la otra lo maravilloso que es su matrimonio entonces la negatividad de una esposa puede intensificarse cuando su esposo obstaculiza los esfuerzos de ella por cambiarlo él no la está haciendo sentir bien y ella no puede contar a sus amigas la dicha que experimenta en su matrimonio si su negatividad se intensifica corre peligro de tornarse aún más agresiva y despectiva y entonces su esposo acabará por retraerse completamente proverbios 21 19 dice mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda la triste ironía es que una esposa puede llegar a ser rencillosa e iracunda porque su esposo la malinterpreta él no descifra el código en el que ella clama necesito tu amor en lugar de eso él oye no te respeto y así malinterpreta a esta piadosa dulce y tierna mujer cuando ella se pone demasiado negativa no se hace ningún favor a ella misma ni a su matrimonio afortunadamente algunas mujeres se están dando cuenta de que la confrontación negativa no da resultado como una de ellas dijo mi fuerza y mi destreza verbal no están ayudando a mi matrimonio para mi esposo el resultado ser demasiado fuerte y demasiado controladora y demasiado demandante y demasiado crítica he sido su madre su maestra y su espíritu santo es mi naturaleza personal y propia guiar y dirigir y controlar y arreglar y hacer las cosas bien y querer que otros hagan lo mismo él le tiene pavor a mi lengua subtítulo número 6 el regaño de una esposa puede iniciar el ciclo alienante cuando un hombre comienza sentir que su esposa ya no lo respeta sino que lo menosprecia pone en movimiento el ciclo alienante este por lo general comienza cuando las mujeres empiezan a regañar a sus propios hogares la palabra regaño suele asociarse con las madres cuando retan a sus hijos sin embargo la definición del diccionario dice que regaño es un gesto o descomposición del rostro acompañado por lo común de palabras ásperas con que se muestra enfado o disgusto cuando una esposa trata su esposo con repetidas reprimendas y regaños es una forma segura no sólo de fastidiarlo sino también de tratarlo de manera irrespetuosa las esposas sin embargo tienden a no ver esto como madres la corrección es parte de su naturaleza maternal desafortunadamente tienden a actuar como madres de sus esposos como admite esta madre mientras lo escuchaba hablar en la conferencia acerca del amor hacia la esposa no tuve problema para oír y estar de acuerdo con todo lo que usted estaba diciendo pero el sábado cuando comenzó a hablar acerca del respeto y de la falta de él tengo que admitirlo me quedé desconcertada estaba tan centrada pensando porque él no podía entenderme que ignoraba totalmente que se sintiera menospreciado creo que esto es especialmente cierto en mi caso como madre de hijos pequeños siempre trato de que entiendan la diferencia entre lo bueno y lo malo nunca me había dado cuenta que había estado proyectando eso en mi esposo también con toda franqueza no creo que mi esposo hubiera sabido explicar cómo lo hacía sentir mi comportamiento cuando una esposa regaña a su marido sólo está tratando de ayudar a corregir las cosas para mantener un equilibrio y no hay duda de que a veces los hombres necesitan una clase de ayuda pero cuando el hombre empieza a sentir que su esposa le dice lo reduce a un niño regañado por su madre puede haber problemas él no necesariamente ve el corazón de su esposa solamente oye sus palabras que dicen que lo está menospreciando si parafraseamos proverbios él preferiría vivir en el desierto antes que con esta mujer irritante aunque muchas esposas no tienen la intención de faltar al respeto sus esposos las ven como irrespetuosas y se refugian detrás de su obstruccionismo he hecho a cierto número de hombres de negocios esta pregunta usted quiere que sus colegas lo amen o que lo respeten todos se ríen y dicen no podría importarme menos si me aman o no pero respetarme rotundamente bien o mal los hombres interpretan su mundo a través de las coordenadas del respeto y un tono y expresión facial suaves puede hacer que sus matrimonios sean mucho más de lo que se pueden llegar a imaginar sara estaba hablando con una esposa acerca de cómo controlar su ponzoña verbal hacia su marido la esposa mostraba desdén hacia él algo que ella sabía que no era sabio pero su esposo hacía cosas que la hacían enojar según ella el problema era estrictamente de él no limpiaba bien la cocina no colocaba los platos en la en el lavavajillas correctamente y no ordenaba las cosas que sacaba del lugar como ella esperaba entonces se tomó entonces se tornó agria y negativa esta esposa intentó oír lo que sara trataba de decirle pero se abrumaba por su enojo y su dolor entonces sara le hizo una pregunta que hace a muchas esposas que llegan a nuestras conferencias llenas de desprecios a sus maridos qué sucedería si su hijo creciera y se casara con alguien como usted la mujer se quedó boquiabierta estaba anonadada por primera vez pudo darse cuenta nunca querría que ninguna mujer tratar a su hijo de la forma que ella estaba tratando a su marido se dio cuenta de que cuando su hijo se convirtiera en esposo si su esposa lo tratara con tal enojo y desprecio el espíritu de él se sentiría aplastado y se encerraría en sí mismo derrotado cuando yo esto expresado así ella vio las cosas desde una perspectiva totalmente nueva pudo verse a sí misma más claramente que nunca y juró cambiar esta mujer es un vívido ejemplo de muchas esposas que viven que vienen a nuestras conferencias tienen emociones mezcladas aman a sus esposos sí pero los respetan no es por eso que constantemente animamos a las esposas a hacerse una pregunta lo que estoy a punto de decir o hacer dará la impresión de ser respetuoso o irrespetuoso esto evita que la esposa de una falsa representación de su corazón al mostrarse demasiado negativa toda esta idea de la necesidad masculina de respeto es información nueva para muchas mujeres en sesiones del seminario las mujeres se muestran incrédulas cuando les digo que la escritura manda a las esposas mostrar respeto incondicional a sus esposos entiendo su confusión están creadas para amar y la cultura impuesto tan radicalmente toda esta idea de amor 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 que ni siquiera conocen al hombre con el que se han casado de hecho muchas veces responden esto es totalmente extraño para mí y ese es exactamente el problema cuando una esposa no habla el lenguaje del respeto después de un tiempo el esposo no estará interesado en comunicarse quién quiere seguir hablando con alguien que no habla su misma lengua entonces el esposo se queda callado y se irrita y también se retira aunque las esposas se les dice que los esposos sienten mi esposa no me respeta su respuesta es que tiene que ver eso con este asunto la respuesta es obviamente lo es todo es hora de que las mujeres empiecen a descubrir cómo se sienten realmente con sus esposos una esposa quedó impactada cuando preguntó a su esposo quieres que te diga que te amo o que te respeto sin vacilar respondió respeto ella no podía creer lo que acababa de oír no se había dado cuenta de que aunque él necesitaba a su amor no tenía la seguridad de que ella lo respetara para muchas esposas esto puede resultar muy difícil de aprender y lamento que tenga que sentir todo yendo desde el asombro hasta la vergüenza nadie está tratando de avergonzar a las esposas muy por el contrario nuestro mensaje de amor y respeto está diseñado para ayudar a las esposas a ver que sus maridos grandes y fuertes realmente necesitan algo que las esposas pueden suplir el respeto cuando un esposo recibe respeto incondicional de parte de su esposa esos tiernos sentimientos de afecto regresarán y él comenzará a darle la clase de amor que ella siempre esperó recibir subtítulo número 7 eso es necesito respeto pero no todos los hombres son conscientes de que necesitan respeto incluso importantes líderes expertos en la evaluación de distintas clases de personas en diferentes situaciones no siempre se dan cuenta de por qué reaccionan como lo hacen en sus matrimonios una vez almorcé con un candidato a miembro del senado de los eeuu y cuando le expliqué que la conexión entre amor y respeto dijo ahora que me lo explica de esa forma así es exactamente como me siento eso es quiero respeto el ceo de una gran compañía asistió a nuestra conferencia y al reflexionar en lo que había oído se dio cuenta de que él estaba reaccionando contra su esposa porque no se sentía respetado comenzó a manifestarle esto y aunque creó algo de tensión durante un tiempo finalmente tuvo como resultado una comprensión más profunda entre ambos en sus propias palabras me ayuda a mí y a ella cuando expreso mis sentimientos con humildad ambos sabemos qué está sucediendo en vez de yo sentirme de mal humor y retirarme ahora que ella busca entenderme su petición de que yo entienda su necesidad de amor realmente tiene sentido suena justo tengo un conocido que tiene un doctorado en psicología educacional cuando revisó el material del ciclo alienante junto conmigo dijo eso es exactamente lo que siento cuando las cosas se ponían acaloradas entre mi esposa y yo por años era algo que sentía en lo profundo de mi interior pero no lograba identificar que yo reaccionaba muy mal pero ninguno de los dos sabía por qué el hilo común en lo que dijeron estos tres hombres es que no podían articular su necesidad de respeto pero una vez identificada la entendieron es muy posible que en alguna oportunidad hayan pensado por sí mismos no merezco esta falta de respeto pero rápidamente reprimían esos sentimientos esto es bastante común en el hombre de hoy porque la cultura le ha dicho que no es correcto expresar sentimientos de no ser respetado y si se atreviera a hacerlo su esposa no lo aceptaría porque para ella sonaría arrogante otra cosa que puede impedir que un hombre exprese su necesidad de respeto es oír de boca de su esposa tú no mereces mi respeto con su vocabulario rechazado por arcaico y su actitud criticada como arrogante un hombre no tardará mucho en archivar su necesidad esencial de respeto en un compartimiento rotulado no sacar a colación y allí se quedará por si otra mujer lo admira entonces cuidado como nos compartió una esposa cuyo marido se involucró en una aventura me di cuenta de que mi esposo me había engañado con esta mujer no por su aspecto o su personalidad o porque fuera algo tan extraordinario sino porque ella era su audiencia cautiva ella creía que él sostenía la luna todo comentario que le hacía a ella era ingenioso todo lo que él le hacía era perfecto a sus ojos él era el hombre más apuesto inteligente y divertido del mundo él necesitaba un incentivo para su ego y ella estaba lista y dispuesta a hacer eso para él subtítulo número 7 el amor y el respeto son la misma cosa muchas esposas me dicen el respeto y el amor son la misma cosa yo respondo no no lo son usted sabe que así es por ejemplo usted respeta a su jefe no lo ama he estado con parejas en sesiones de aconsejamiento y con su marido sentado allí escuchando la esposa dice sin ningún problema yo amo a mi esposo pero no siento ningún respeto por él pero cuando pongo las cosas al revés y pregunto a las esposas cómo se sentirían si oyeran a sus esposos decir te respeto pero no te amo se horrorizan y exclaman me sentiría desolada pregunté a una esposa cuánto le llevaría a superar eso inmediatamente respondió toda la vida la esposa típica pondría el grito en el cielo si oyera te respeto pero no te amo eso es tabú ella vería a su esposo como un ser humano totalmente falto de amor no obstante esta esposa siente que puede decir sin problema alguno te amo pero no te respeto lo que ella no entiende es que su esposo se siente igualmente desolada por su comentario y también le llevaría toda la vida poder superar eso lo esencial es que esposos y esposas tienen necesidades realmente iguales ella necesita amor incondicional y él necesita respeto incondicional subtítulo número 8 todo esto debería ser obvio no es así casi siempre que sarah y yo damos nuestro seminario acerca de la conexión de amor y respeto la gente nos dice por supuesto esto es tan obvio y después el marido o la esposa agrega por qué mi cónyuge no lo entiende ya sea que el esposo o la esposa no entienda la respuesta es la misma a menudo no vemos lo obvio un vendedor puerta a puerta tocó el timbre y esperó un niño que parecía de unos 10 años respondió estaba fumando el cigarrillo más grande que el vendedor había visto en su vida después de unos segundos de silencio de parte del vendedor que se había quedado pasmado finalmente preguntó ¿está mamá en casa? el muchacho de 10 años y un par de chupetadas echando el humo en el rostro del vendedor y dijo ¿y a usted qué le parece? y ese es el punto si el vendedor hubiera pensado un poquito más se habría dado cuenta de que mamá no estaba en casa pero por alguna razón no siempre pensamos particularmente cuando algo nos impacta o nos distrae cuando una esposa no se siente amada puede sentir una conmoción tal en su corazón que está totalmente ajena a sus reacciones irrespetuosas hacia su marido aunque cualquier hombre que estuviera mirando lo notaría claramente cuando un esposo no se siente respetado esto puede provocarlo tan rápidamente que no lo deja ver su reacción desamorada la cual sería obvia para cualquier mujer palabras sabias para esposos y esposas son estas subtítulo número 9 vemos fácilmente lo que nos hacen a nosotros antes de ver lo que le estamos haciendo a nuestro cónyuge al tratar de ver cómo detener el ciclo alienante es de gran ayuda recordar que a los hombres se les manda a amar porque no aman naturalmente y por otro lado a las mujeres se les manda a respetar porque no respetan naturalmente si la conexión entre amor y respeto va a tener sentido y ha resultado en su matrimonio la esposa en particular debe vencer todo sentimiento de que su esposo necesite ganarse su respeto he aconsejado a muchas mujeres a quienes les gusta amar pero no les gusta respetar cuando estas mujeres no se sienten amadas a menudo intentarán mejorar la situación usando más amor eso es natural pero cuando estas mujeres no se sienten amadas les resulta difícil mostrar respeto eso es antinatural ellas actúan faltando al respeto pero realmente no quieren hacerlo simplemente están respondiendo a sus sentimientos intrínsecos sin darse cuenta de que se está dirigiendo a su esposo en tono despectivo una esposa quizá diría está exagerando toda esa cuestión de respeto es demasiado sensible mi regaño y mi expresión agria continúan así es como soy a veces tiene que superarlo ese es su problema pero por supuesto no es problema de él es de ellos cómo se sentiría la esposa si el esposo dijera estás exagerando toda esa cuestión del amor eres demasiado sensible siempre me estás diciendo que soy demasiado áspero tienes que superarlo a los esposos por supuesto también les va a costar resolver esta situación como no se sienten respetados pierden de vista el corazón de su esposa resulta fácil perder los tiernos sentimientos de afecto ante lo que parece ser desprecio pero la meta de ella es castrarlo usted no si ella aparece no si ella tiene buena voluntad aunque ella fuera injustamente cruel no es excusa para que un hombre de honor se niegue a obedecer el mandamiento de dios de amar a su esposa creo que los hombres que están leyendo este libro son hombres de honor y mi pedido para ellos es este ame a su esposa trate siempre de ver lo que hay en el profundo de su corazón trate siempre de ver lo que hay en lo profundo de su corazón si un esposo tiene algo de honor y buena voluntad debe dar un paso adelante y empezar a entender todo ese asunto de ser amoroso y debe vencer todo temor que pueda tener de que ella lo trate con desprecio quizás sus críticas no sean de ningún modo sinónimo de desprecio simplemente son su forma de rogar por favor amame cuando un esposo puede descodificar el clamor y responder a su esposa con amor y comprensión experimentar el gozo de una perspectiva del matrimonio justa y equilibrada y esos esposos que dicen que quieren intentarlo pero que no tienen idea de cómo hacerlo afortunadamente existen muchas claves que siempre me alegro de compartir con todo aquel esposo que esté dispuesto a escuchar aprender y después cambiar la perspectiva que tiene de su esposa subtítulo número 10 las parejas casadas en una encrucijada hoy en día las parejas casadas están en una encrucijada apreciará ella la necesidad de su esposo de tener respeto o censurar a sus sentimientos descubrirá que la mejor manera de amar a un esposo es respetándolo de maneras que sean significativas para él o se centrará totalmente en lo que ella siente que es la clave para un matrimonio feliz sus sentimientos de mujer y descartará las necesidades de su esposo considerándolas como anticuadas o arrogantes al mismo tiempo el esposo apreciará la necesidad de amor de su esposa o seguirá ignorando sus sentimientos descubrirá que la mejor manera de amar a una esposa es ir más allá de sus críticas y quejas para ver por qué no se está sintiendo amada o se encogerá atemorizado ante su aparente desprecio y se retirará a refugiarse en sus evasivas un creciente número de parejas que se encuentra ante esta encrucijada elige la bifurcación correcta cuya señal dice amor y respeto una esposa una profesional de firme carácter nos escribió para contarnos cómo ella y su esposo estaban usando los conceptos de la conexión entre amor y respeto y que su ciclo alienante poco a poco se va deteniendo escribió mi esposo podía ver que cuando se retraía a menudo porque yo era irrespetuosa yo me sentía abandonada y no amada entonces iba a buscarlo con deseos de venganza que harían encoger de miedo a cualquier guerrero lo cual lo hacía sentir menospreciado y profundamente herido haciendo que se retrajera aún más todo eso del ciclo alienante pero él por primera vez estuvo dispuesto a admitir que había actuado desamoradamente reconoció que era responsable de parte del asunto creo que pudo ver que yo era más frágil aunque me esfuerzo mucho por convencer a todo el mundo de que soy fuerte incluso a él y que lo necesito y que deseo su apoyo y fuerza le pedí que me perdonara por ser tan irrespetuosa hemos estado hablando y las cosas han ido cambiando gradualmente estamos estableciendo una comprensión mutua ciertos puntos de este capítulo pueden sonar como si estuviera dando una paliza a las esposas por su falta de respeto incondicional a sus esposos pero no es lo que estoy tratando de hacer estoy intentando ayudarlas porque sé el papel fundamental del respeto de una esposa para detener el ciclo alienante si muchos hombres son hasta uno u otro muy desamorados pero pueden cambiar de hecho muchos de ellos quieren hacerlo y la mejor manera de lograr que cambien es tratándolos con respeto incondicional en nuestras conferencias y en situaciones de aconsejamiento tratamos constantemente con esposos y esposas que comprenden rápidamente el concepto del ciclo alienante ellos desean poder salir lo más pronto posible pero aún quedan ciertas reservas han estado dando vueltas durante tanto tiempo que se preguntan funcionará esto realmente en el capítulo 5 empezaremos a ver algunas respuestas a ciertas preguntas típicas y a dar consejos prácticos para detener el ciclo alienante del ciclo alienante no no